Música Hoy en día, como se está el sistema, como se va dando y como la gente se va preparando, no solo acá en Uruguay, sino en el exterior más, te van dando muestra de que si uno no tiene una carrera, si uno no está preparado, vas a ser los últimos en la cola para encontrar un empleo. Y ahí es donde vienen los problemas. Música Aprovechen, aprovechen este momento, la verdad que es espectacular. Hoy en día, como adolescente, son pocas las obligaciones que tenés y disfrútenla, porque a medida que van creciendo y todos los que somos grandes lo sabemos, vienen obligaciones y obligaciones pesadas, que hay algunas que no se le puede sacar el hombro y tenés que estar. Música Yo quería preguntarle a Diego, ¿cómo hizo él para jugar al fútbol y a la vez estudiar? Que eso a veces es de medio difícil. Soy un poco especial, es que soy demasiado organizado, demasiado. No parezco... Sí, soy alguien que me gusta estar organizado. Entonces, yo por ejemplo, te digo así, días en el liceo, cuarto y quinto, yo jugaba en ese momento en Peñarol, en las inferiores, entrenaba de tarde, yo iba al liceo, arrancaba a 8 menos cuarto de la mañana, terminaba, depende de los días, a veces a la una, a la dos, no, dos, realmente no, pero una y media o dos y pico, depende de los horarios, de ahí automáticamente iba a casa, comía y me iba enseguida a la práctica, volvía. Cuando tenía sí o sí parciales y ya había que estudiar y eso, no iba a jugar, no entrenaba. Sabía, mis profesores, mis técnicos, que yo me quedaba en casa, por más que eso, después me perjudicaba, porque a veces capaz que no terminaba jugando de titular, pero para mí era fundamental salvar las materias. No, y zafarlas sí, porque quieras o no, prefería tener vacaciones. Trencito, ¿vos sabés que no era tanto de trencito? Te juro que no, vos sabés que cuando, porque me ponía más nervioso, me llevaba tanto a hacer un trencito y hacerlo chiquito así, y los nervios que me podía hacer para ponerlo, que no era, no, te lo digo en serio, no era, vos a la cara a mí se me ve cuando yo estoy bien o estoy mal, no puedo fingirlo. Y el trencito, no, te lo digo en serio, me llevaba tanto tiempo que prefería estudiar. Pasado el tiempo, andar por diferentes partes del mundo y ver uruguayos que vengan y te digan la verdad, Diego, para mí sos un ejemplo y no sabés la gente como nos respeta, por cómo vos te manejás. Y para mí, que te digan vos sos el embajador hoy en día de Uruguay, es un orgullo enorme, porque poner al país y dejarlo bien es algo hermoso. ¡Gracias!